El Día de los Fieles Difuntos El Día de los Fieles Difuntos se hizo una tradición de la Iglesia Católica Romana en el siglo XIII. Y en esa Iglesia Medieval, este es el día cuando se celebraba la misa por los almas en el purgatorio, sufriendo la limpieza de sus pecados. Y esa idea del purgatorio empezó durante los tiempos medievales. Y la experiencia del purgatorio era bastante negativa, porque el patologismo medieval no tenía gran confianza en nuestra capacidad de recibir la gracia de Dios. Entonces pensaban que la mayoría de la gente llegaban al purgatorio llenos de pecado. Y tenían una experiencia bastante difícil sintiendo la necesidad de limpiarse de toda esa carga de pecado. Ese era un tiempo cuando los laicos no recibían la iglesia, no convogaban, porque la Iglesia les enseñaba que como eran pecadores, no eran dignos de acercarse al Señor. Pero gracias a Dios, empezando especialmente en el siglo XX, la Iglesia empezó a leer la Biblia, más de la gente en los tiempos medievales. Y hemos escuchado ahora palabras como tenemos hoy en el Evangelio de Juan. He bajado del cielo para ser la voluntad del Padre, y su voluntad es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado. Al que viene a mí, yo no echaré fuera. Jesús no pierda nada de lo que el Padre le ha dado. Y la Biblia nos dice en varios lugares que toda la creación se hizo por Cristo y para Cristo. Entonces, es decir, que la meta es que Cristo no pierda nada ni nadie de las personas que Dios ha creado a su imagen. Esa es una enseñanza sumamente positiva y optimista. En la segunda lectura, Pablo habla de la confianza que tenemos, que la vida eterna empieza ahora mismo para los que están unidos con Cristo en el bautismo. Por eso, el Día de los Fieles Difuntos es para nosotros un día de acción de gracias. Ofrecemos la Euguristía en acción de gracias por los que ya han entrado en la plenitud de la vida en Cristo. Y también damos gracias porque nosotros tenemos confianza que vamos a compartir con ellos esta misma plenitud de vida. Para Pablo, el bautismo es precisamente bautismo en la muerte de Cristo. Bautismo en la muerte de Cristo. Y bautismo en la muerte de Cristo significa que no tenemos miedo a la muerte. No tenemos miedo a la muerte. Pablo nos dice que en el bautismo ya hemos compartido en la muerte de Cristo. Y es una muerte que suelta el poder de la resurrección. Hay una devoción que está creciendo rápidamente. Es la devoción a la santa muerte. Esta no es una devoción auténticamente cristiana. Porque habla de una muerte sin resurrección. La gente reza a la santa muerte para una muerte digna. Piensan que no hay nada más allá de la muerte. Y que la muerte superó a un Jesús. Y la única esperanza que tenemos es para una muerte digna como la muerte de Jesús. Pero, ¿dónde está la resurrección en esa devoción? Tristemente, hay mucha gente que practica la devoción a la santa muerte. Son personas que se sienten rechazados por la iglesia. Criminales, drogadictos, narcotraficantes, homosexuales. Se sienten fuera del alcance del amor de Dios. Pero, en este día de los fieles difuntos, ofrecemos a todos los devotos a la santa muerte las palabras de Jesús. Al que viene a mí, yo no echaré fuera. Bautismo en la muerte de Cristo también significa que no tenemos miedo a la muerte como castigo por el pecado. Cristo, que vivió sin pecado, murió por nosotros para mostrarnos que el deseo de Dios no es castigarnos. En el bautismo, Dios quiere transformarnos, no castigarnos. Y una persona bautizada tiene el poder para superar el pecado en su vida. Pablo dice, sabemos que nuestro viejo yo fue crucificado con Cristo. En el versículo que concluye esta lectura del día de hoy, dice, Por eso, deben considerarse a sí mismos muertos respecto al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Deben considerarse a sí mismos muertos respecto al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, una persona bautizada no debe considerarse más que nada un pecador. Debe considerarse un nuevo yo. Una persona nueva en Cristo. Es triste que la gran mayoría de los devotos a la santa muerte son personas bautizadas. Y no han aprovechado del poder de la resurrección que está dentro de ellos. No han aprendido a vivir la vida nueva. Quedan ellos como una semilla, sin echar raíces. Por eso, este día de los fielos difuntos es un día cuando cada persona viva debe preguntarse, Estoy aprovechando de la vida nueva que he recibido en mi bautismo. Pregúntanse esa pregunta en este día. ¿Estás aprovechando de la vida nueva que recibiste en el día de tu bautismo? ¿Podemos imaginar nuestros fielos difuntos mirándonos desde el cielo, rezando por nosotros? Por favor, aprovechen de su bautismo. Por favor, Señor, ayúdales a tomar más en serio la gracia de su bautismo. Nuestros fielos difuntos que ya han pasado por el purgatorio, porque no es tan largo ni tan grave como pensábamos antes. Entonces, nuestros fielos difuntos que ya han pasado por el purgatorio, saben que el purgatorio no es sufrir penas por nuestros pecados. Saben que el purgatorio es la liberación final del nuevo yo. Este nuevo yo ya está en nuestro alcance, hermanos y hermanas. Entonces, ¿por qué esperar el día de la muerte para empezar a vivir plenamente en el poder de la resurrección? Es algo que podemos vivir ahora mismo. Y eso nos puede llenar de confianza al acercarnos a la muerte. Porque en este día de los fielos difuntos reconocemos que todos estamos en una jornada hacia la muerte. Eventualmente, todos vamos a enfrentar la muerte. Pero para nosotros, los cristianos, ya sabemos que al llegar a nuestro destino, vamos a encontrar la plenitud de la vida. No vamos a encontrar un Cristo muerto en los brazos de un esqueleto, como las imágenes de la Santa Muerte. Vamos a encontrar un Cristo vivo, resucitado, con los brazos abiertos, diciendo, al que viene a mí, yo no echaré fuera. Entonces, este día demos gracias que nuestros fielos difuntos han llegado a la plenitud de la vida por Jesús. Y también, hagamos el compromiso de crecer en esta vida nueva que hemos recibido de Jesús cada día de nuestra vida. Amén.